Sobre lo que ellos estaban diciendo, esa explicación no les interesaba, simplemente seguían agraviando y pegando volantes referentes a su sector sobre la cara de nuestro conductor nacional, Sergio Massa, lo que muestra a las claras que ese sector, digamos, del kirchnerismo decidió confrontar con nosotros, que representamos un espacio dentro del masismo, en este tipo de mensaje. Yo me fui apuntando una serie de cuestiones para un poco ir llevando el hilo de cómo se fueron dando las cosas. Tengo que decir también que de ese grupito, más o menos de 10 personas que vino, había cuatro que cuando el resto se retiró se quedaron y dialogaron cordialmente con nosotros, más allá de la disidencia que pudo haber en las explicaciones y opiniones que nosotros teníamos, se quedaron charlando correctamente. con respecto al proyecto, digamos, en cuestión. Y les voy a decir cronológicamente, digamos, cómo se fueron dando las situaciones. El día miércoles 14 me llama por teléfono el secretario general del gremio municipal y me dice, mirá José, pasa esto, nos quieren impedir que continuemos con las obras en la obra social y hay un proyecto que se va a tratar el día de mañana. Le digo, mirá, la verdad, no estoy al tanto de eso, pero seguramente el concejal Leiva, que hoy va a concurrir al mediodía a la reunión de presidentes de bloque, va a interiorizarse y me va a decir. Así que déjamelo ver. Conversado eso, yo me junto, hablo con Ramón, me junto con él, miramos el proyecto y el día jueves 15 el secretario del gremio nuevamente me manda, ya no me llama por teléfono, sino que me envía un mensaje donde me dice, en realidad ya no hay ninguna razón para votar ese proyecto porque ya hemos demolido la fachada del frente del edificio. Como que ya estaba, digamos, el conflicto resuelto. Más claro de lo que ya transmitió José, pero sí está bueno que recordemos un poco cuál era la gran preocupación del día miércoles del gremio de los municipales que había un problema de que ellos no podían construir ahí debido a este expediente que nosotros tratamos el día jueves, de alguna manera le impedía seguir construyendo, se atentaba contra la obra social de los municipales, cosa que eso no es así. La realidad es que el expediente que hemos tratado el día jueves pueden tranquilamente seguir construyendo, los trabajadores van a seguir funcionando allí la obra social, ¿sí? Y si de alguna manera podemos citar tres ejemplos como que se han declarado patrimonio histórico en la ciudad y han seguido construyéndose o cualquier otro tipo de cosa. Nosotros citábamos el ejemplo de Agüero y en Villa Domínico, Agüero y Centenario, donde figuraba, donde, mejor dicho, funcionaba antiguamente Villa Ite, que era una fábrica, que bueno, se dejó la remodelación, la parte de la fachada, solamente un espacio donde de alguna manera garantizaba que era eso, y atrás hay un maxi-consumen que lo, digamos, explota comercialmente. Mismo acá en Carrefour lo mismo, en Pagón, acá allá en Avellaneda, se dejó la fachada adelante y funciona el supermercado detrás. También, digamos, una de las obras que hizo el intendente con el tema del edificio del Cóndor, se dejó parte de la fachada y se siguió construyendo no solamente un sector de la municipalidad, sino viviendas también detrás. O sea, en realidad, digamos, Carlos, que nosotros tenemos que dejar claro, que no se ha atentado bajo ningún punto de vista contra toda la gran familia trabajadora, o sea, vendría a ser los municipales. Sí, de última, podremos tener alguna diferencia con un sector de la dirigencia sindical, pero obviamente no atenta contra los trabajadores. Debido a su militancia política.